Sí, sí, hay un montón de sentimientos encontrados, digo, le agarré mucho cariño al club, digo, fueron años donde se sufrió, donde se batalló y al final también hubo muchas alegrías, que creo que eso es lo más importante y viví muy buenos años aquí, creo que me enamoré del club, mi familia igualmente, y digo, es difícil porque cuando te encariñas con alguien es bastante complicado cuando te tienes que ir, pero bueno, esto sigue, esto sigue y siempre voy a estar agradecido con Cruz Azul, con su gente y con toda esa institución que es uno de los equipos más grandes y bueno, siempre voy a estar feliz porque me abrieron las puertas. Creo que ha habido muchos cambios, pero creo que aquí encontré mucha madurez, creo que eso es lo que más aprendí, el estar aquí me abrió más posibilidades de que me vieran para ir a selección y bueno, todo es aprendizaje y me quedo con grandes cosas y bueno, esto es de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y creo que disfruté cada momento que viví aquí, lo disfruté al máximo. Sí, creo que fue un sueño hecho realidad, que se hizo realidad el poder levantar esa tan ansiada novena y bueno, gracias a Dios y a los compañeros y a toda la institución pudimos lograr ese objetivo y fue algo muy bonito, un sueño que pude cumplir y me voy contento porque bueno, pude estar en la historia de esa tan ansiada novena. Sí, sí, claro que sí, en algún momento sí, sí me gustaría volver, obviamente, más porque como dije, viví cosas muy, muy padres acá y sí, en algún momento me gustaría volver si se diera la posibilidad, pero más allá de que me recordara la gente por los goles o porque estuve en la historia por levantar la novena, me gustaría más que me recordaran como esa persona que siempre venía a entrenar, que siempre estaba alegre, que siempre trataba de disfrutar, de sonreír a todos, de regalarle un autógrafo a la afición, a la gente y creo que más que me recuerden por eso que por lo que logré o hice dentro de la cancha y pues nada, siempre como dije, voy a estar agradecido con la afición, con ese equipo y pues siempre traté de dar mi máximo para el club y pues les deseo ahora sí que lo mejor para lo que venga por el club y ojalá nos podamos volver a encontrar por acá. Gracias.